Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Comenzamos con la conferencia de prensa. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Agustín para grabar el gestión Play. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Felicitaciones por el triunfo. Gracias. Creo que llegando ahora al final de este semestre, Argentinos tiene una gran virtud, que es saber o poder reemplazar de gran manera cuando tiene dificultades de ausencia de jugadores. Como en el caso de hoy, con muchas lesiones. Pero no solamente ausencias de las que llamamos nombre por nombre, sino hoy con muchas bajas en los delanteros. Supo sortear es una dificultad. Generar mucha asociación y cerrar un gran partido. Mi pregunta va por el lado de Crees, que esta virtud es una de las que te gustaría sostener y es la cara que querés también para lo que resta del año y el semestre que viene. Gracias. Creo que eso fue la tónica de todo este semestre. Todo. Porque muchas veces no nos damos cuenta y tuvimos mucha mala suerte. Demasiada. Empezando con los tres capitales, con las rodillas, las enfermedades y los momentos puntuales. Lo de hoy fue tremendo. No son conscientes, ustedes, la gente, del esfuerzo que hicieron estos chicos hoy. Pupa enfermo, Orozo enfermo, jugando, ¿eh? No estoy doliendo de alguno más. Y no querían salir, ni querían jugar. Y nos dejan la selección a dos mil, que es para agradecer, para jugar a la Copa Argentina. Y viene con fiebre y hoy no lo quisimos agregar ni en el banco, porque creo que se merecen las Olimpiadas. Entonces, nosotros pensamos en todo. No tenemos que ser egoístas en ese sentido. Y Lucho creo que hizo un semestre espectacular como para tener que arriesgarlo, arriesgarlo hoy en el partido, que no se podía mover de la cama. Y creo que lo de hoy fue tremendo. Se me termina lesionando el chino porque no quiere salir. Y eso a mí me pone muy orgulloso. Porque si una de las virtudes que tiene este equipo es rehacerse de la adversidad, que la tuvimos todo el semestre. Todo el semestre. ¿Qué pasa? Que no sobresalía tanto, porque cada uno que reemplazó jugó otro. Entonces, como juega bien, como ganamos mucho, vamos, 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 vamos. Pero no es fácil. El esfuerzo que hicieron estos chicos es tremendo. Y es para agradecerse lo que se lo dije antes a ellos. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Juliano Roste para Argentinos Pasión. Hoy algo que me sorprendió de Argentinos en esto de que me adaptaste, obviamente, puestos también por la necesidad, ¿no? De las lesiones. Que rotaron mucho, el equipo rotó mucho en ofensiva entre Lejano, Oroz, Viveros y Ana Rodríguez. Muchas veces aparecían más adelante o se retrasaban. Y en ese desorden, el equipo logró lastimar. Y a la vez fue ordenado para defender. Si nos querés contar un poquito cómo pensaste el partido y si se dio un poco de esta forma. Lo más importante del partido era la presión arriba. No me importaba quién corra y hacer una doble presión. De que no uno vaya, sino que uno vaya y vaya de nuevo para que todos fueran. Pero nos alcanzó 30 minutos. Lo que estaba... Es que si ustedes suponen que es que no están bien, no sé qué tenemos, no tengo ni idea, qué es gripe, no sé. Pero Pupa y Oroz, ayer, ayer se perronquí de entrenamiento porque estaban muertos. Pablo, hasta acá. ¿No entendés? Entonces, mientras más tuvimos esa presión que me daba lo mismo quién corriera, por eso él, Emi y y Alan tenía fiebre también. Y Alan con fiebre. Era anterior, yo no podía ver antes. ¿Rodríguez o Descan? No, no, Rodríguez. Alan Rodríguez. Tenía fiebre. ¿Viste? Y era la presión. Y lo suyo era más que desordenarse ocupar las posiciones cuando nos tocaba defender y después darle libertad a la hora de atacar, pero que lleguen a gol. Porque al no tener delanteros, dejábamos solo a Pupa y teníamos el compromiso de los laterales más estos cuatro de intentar llegar a gol de la mejor manera como yo, Nico. Gracias. Buenas noches, Pablo. Carlos, de Locos por Argentinos. Felicitaciones por el triunfo y por los 40 partidos que cumplís. Muchas gracias. Ya lo vi en papelito. Está bien. No, por favor. Terminado ahora el torneo, ¿sí? Vacaciones, ¿hasta cuándo? Y la pretemporada donde la se me cefa. Hasta el 27 y sería una locura hasta que se sepa. Sería una locura con lo bueno que está. Ah, muy bien. Estamos en casa. No, no vamos a encontrar ningún lugar mejor que ese salvo que pague por partido jugado. No, no. Si empagan ahí tenemos que ir a jugar a partido. Ah, ya. Pero el CFA es espectacular. El 27 arrancan. El 27 a las 9 empezamos, sí. Gracias. Buenas noches, Pablo. Seguro en el video para que me guste más a Argentinos. Hoy Argentinos termina con 5 jugadores que debutaron bajo la conducción tuya. Preguntarte si es uno de los objetivos que te habías planteado en la pretemporada y al mismo tiempo preguntarte si la idea es reforzar el plantel si ya hablaron algo o si van a hablar en estos días con la dirigencia y con Raúl. No. No, la verdad que eso no me... Raúl no me preocupo. La verdad que no... No hablaré con Raúl un ratito pero... Pero me voy de vacaciones con tan tranquilo en ese aspecto porque no tienen tan claro tan claro cómo operar cómo hacerlo las necesidades que entre comillas tenemos yo creo que va a ser un mercado muy largo donde va a ser más lo que pienso después no reforzarnos sino lo que nos vengan a buscar reemplazarlos pero creo eso creo que creo que el mercado va a ser así y después lo veremos bien y lo de los chicos de verdad que no no me doy cuenta porque hoy me tocó a Lucas porque hicimos hacer un bien con Gamarra y con Juanjo y nos fallaron porque nos preguntaron si lo podíamos ceder lo seguimos por eso Gamarra no juega contra Rafaela para que jugara el sábado con Paraguay y pueda jugar hoy y Juanjo juega contra Rafaela para que jugara el lunes y no jugara hoy pensando para que los chicos las rompan en los dos lugares tanto con nosotros como con su selección bueno el lunes juega con el lunes y Juanjo jugó 90 minutos y la mamá jugó entonces el jugo sábado y lunes es una locura no les importa el bienestar de los chicos en ese sentido y lo pagamos nosotros me tenés queriendo hacer un bien porque creemos que los jugadores se tienen que brindar con la selección como lo hizo para no dejar a la Copa Argentina y fue y jugó por eso nos lo quisimos arriesgarle al lucho para que no le pase nada o pueda ir a la segunda enviada y esas cosas te dan bronca pero lo de los chicos es el rendimiento que yo dije el primer día que para nosotros los chicos tienen que mejorar mucho por supuesto tienen que lo tenemos que seguir acompañando en el crecimiento y que sigan trabajando lo tenemos muy grande bueno buenas noches muy bien un saludo a Cristian Chescota muy bien quería consultarte el año fue fue largo muchos partidos tuviste el semestre perdón el semestre fue largo parece un año sí parece justamente fue tan intenso que te costó incluso hasta poner no sé 11 inicial seguido por citas por lesiones quiero saber cómo te sentís vos hoy que te vas a tu casa a vacaciones el análisis que haces estás aquí el pecho con este equipo estoy feliz yo estoy feliz lo que pasa es que que muchas veces los resultados se ven como como me quieren vender me preocupé porque también me dicen lo de visitante el equipo no juega ni para afuera ni para adentro todas esas cosas que que ven siempre pero no ustedes en general en el fútbol argentino porque miro a los demás equipos cómo están los demás entrenadores lo que se dice de todos y muchas veces perder la objetividad pero creo que lo que hicieron estos chicos este semestre es el guisano cuando vos agarrás los números vale le digo ejemplo de visitante y nosotros sacamos 7 puntos hubo equipo que sacaron más puntos de visitante que nosotros y nos han metido ¿me entendés? entonces veo el vaso medio vacío ¿por qué? ¿me entendés? entonces son 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 datos y los datos me tiran que creo que tenemos un 59% de efectividad con un montón de goles a favor un montón con goles con bastantes goles en contra pero no me dieron muchos en los partidos 4 y 3 tenemos muchas cosas por mejorar por supuesto porque es un equipo de crecimiento y lo voy a seguir diciendo y hoy mismo terminamos a un punto de la tabla general y a un punto de la líder que es un partido de la líder es brillante con no sé cuántos pibes jugando con no sé cuánto valor monetario se revalorizó el club en propiedad y eso es brillante por eso lo digo como por cierto por eso te digo que después cada uno lo vende como quiera y siempre está a las órdenes la crítica pero los números son inobjetables ¿me entendés? en ese sentido y creo que pero no conmigo sino por el club el club tiene una línea de crecimiento espectacular y estoy encantado de ser partícipe de ese crecimiento para poder llevarlo al puerto por el que me firmó Cris y sabemos que eso es un proceso que muchas veces no se puede comprar jerarquía porque para ahí no tenés el dinero pero nosotros estamos intentando hacer un acierto tremendo con el tema de Leondú ahora es en su momento Maxi Romero el otro día ganamos un partido con el corazón de Lucho esa jerarquía pero hace una vez natural yo no tenía esa jerarquía en el sentido apostar un por Lucho y salir muy bien entonces yo estoy muy contento muy feliz muy satisfecho por todo lo que se hizo porque una cantidad de cosas positivas que muchas veces no se remarca no es negativa pero no yo bien que el equipo está en crecimiento porque estos chicos tienen que seguir creciendo y lo van a seguir haciendo lo tengo problema muy grave hola Pablo ¿cómo estás? Sofía Cortés para Cancha Abierta bueno justamente estábamos hablando del buen momento que atraviesa Argentinos ¿cómo ves vos y qué objetivos te pones vos ahora que se viene de cara al segundo semestre? irme de vacaciones es mi único objetivo es que esto con mucho desgaste y pienso en irme de vacaciones trataré de armar la pretemporada con todo como hacemos siempre y trabajar duro y después ver cómo nos sale el próximo semestre pero siempre con la evolución que creemos que tiene que tener este club y este equipo pero yo estoy muy desconfiado que van a seguir creciendo en el canal no, nada hola Pablo la última pregunta antes del proceso Nicolás Emelar para Gambetta te quiero preguntar por Nico Oroz terminando el partido se tomó los actividades ¿cómo se terminó? no tengo ni idea no importa que vaya a ver si lo mismo terminó el partido nada bueno para cerrar no pero bien te lo digo es que no me importaba lo que le pasaba él tenía que seguir con él pero es para agradecer el gran caro llego no, pero no es que yo no me podías sacar los mocos no saben cómo estaban los chicos no saben el esfuerzo no saben el esfuerzo que hicieron el otro día con la rafaela lo mismo tenía más pupa con fiebre y jugó y jugó tuvo dos días al entrenar porque no se podía levantar de la cama eso es amor por lo que hacen y por el club y no quiero errarles pero algunos de los más chiquitos también estarían y no me lo dijeron eso no se lo dijeron a nadie estoy seguro seguro que había algunos de los más chiquitos no sé o sea todo mi también estaba un poco arrepiado no, pero Nico vuelvo a repetir otra vez para agradecer el esfuerzo que hicieron los chicos en todo este semestre porque la verdad que todas las adversidades que tuvimos que fueron muchísimas se supieron salir de ahí en cada momento en que siempre dicen no, el once el otro nunca sale el mismo equipo si vos empezás a contar las cosas que tuvieron no es posible pero eso nos benefició como dijo tu compañero bueno, ustedes nos benefició que cada uno que poníamos seguía rumbiendo y eso bueno, para el club ¿vale? gracias muchas gracias muchas gracias